Una inversión cercana a los 38 millones de pesos fueron necesarias para lograr restaurar el templo de Niribilo, construcción que también resultó dañada por el terremoto del 2010. Con el terremoto sufrió daños no estructurales, solo determinaciones, estuco, pinturas, sí se cayó una parte del corredor lateral y estamos terminando y entregando ahora un proyecto, una obra que se realizó con recursos del gobierno regional que consistía en la reparación de esta iglesia y básicamente fue la reconstrucción de alrededor de 200 metros cuadrados de corredor con la misma materialidad, un proyecto que fue aprobado también por monumentos internacionales. Si bien es cierto, este edificio patrimonial previamente había sido sometido a trabajos de restauración, la violencia del sismo causó algunos daños a la techumbre, los que también fueron reparados, con lo que se logró dejar una iglesia similar a lo que era antes del terremoto y cumplir además con las exigencias de monumentos nacionales. El monumento nos pidió que se usara la misma madera, recuperar la misma madera que incluso se habían caído, recuperar las piezas, igualar las pinturas, igualar los revoques, y en eso la empresa puso mucho cuidado en hacer un trabajo con gente del sector, con gente artesanos de por allá, buscar tierras que fueran compatibles con adobe y con la pintura que se exigía. Pero no solo la tradicional iglesia de Niribilo sería el objetivo de la recuperación por parte del municipio, hay interés en lograr restaurar otros sectores y edificios como los de Huerta de Maule y Niribilo, entre otros. Se está actuando en varios ámbitos, hay uno en la reconstrucción de las viviendas por parte de Servio y en donde de alguna manera la dirección de obra debe recibir esas obras, y por otro lado hay dos proyectos emblemáticos también de recuperación de esas zonas de Niribilo y Huerta de Maule que no los manejamos directamente nosotros, pero sí se están postulados y a la búsqueda de recursos. Y aunque fue necesario volver a invertir en la iglesia, hay que destacar que los trabajos realizados previamente resultaron fundamentales para no perder este patrimonio cultural.